La verdad me siento muy orgullosa y muy contenta de estar representando el barrio de San Juan Evangelista. Sí, son los hortelanos de San Juan Evangelista y a Wanda Ronapu, que quiere decir cielito lindo. Pues varias costumbres que en mi vida había sabido y es una experiencia inolvidable y muy bonita. Fiesta tradicional son tres días, el 26, 27 y 28 de diciembre. El traje es de aquí de Uruapan, es el de las aguadoras. Mi mandil es bordado en punto de cruz. Mi blusa es bordada en punto de cruz. El rebozo azul rayado. Y sí, mis collares de cuentas de pueblillos y mis trenzas de flores. Pues el que más me ha gustado, pues sí, son todos mis eventos, son favoritos. Y el que acabo de tener ahorita es el de aguadoras, el que más disfruté y más me gustó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!